Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver las 10 claves para utilizar correctamente un analizador de redes eléctrico. El primer punto es la tensión máxima que podemos medir de forma directa a través del analizador de redes. Para ello debemos de comprobarlo ya sea en el manual de instrucciones, en el datasheet o en el reverso del analizador de redes. Un ejemplo sería si vamos a medir una red de 690 voltios o 800 voltios y nuestro equipo como máximo admite una tensión máxima de entrada de 520 o 550 voltios. Este punto es importante ya que si vamos a medir una tensión que excede del valor máximo que admite el propio analizador de redes podemos acabar dañando el equipo o falseando en todo caso el valor de la medida. El segundo punto es la elección correcta de las pinzas de corriente. Como toda la pinza de corriente tienen un nivel máximo de corriente primario ya sea 5 amperios, 200 amperios, 2000, 20.000, lo que sea. Sobre todo lo que debemos de comprobar es que la corriente que vayamos a medir no exceda del nivel de escala ya que si estamos midiendo una corriente superior a la escala o el nivel de corriente admitida por la pinza podemos llegar a saturarla y por tanto nos va a falsear todos los datos. Para ponernos un ejemplo imaginaos que estás midiendo una corriente de 800 amperios y estás utilizando una pinza de 200. Esto acabaría saturando la pinza y nos daría una medida errónea. Igual de importante es el rango superior como el rango inferior de corriente que vamos a medir. Si vamos a utilizar una pinza que mide 1000 amperios y lo que estamos midiendo en verdad pasan 1, 2 o 5 amperios, el error tanto en ángulo como en magnitud va a ser enorme. Incluso puede ser que ni lo lea el propio analizador de redes. Si en realidad vamos a medir una corriente más pequeña deberíamos adaptarlo, el rango de la pinza, a ese nivel de corriente. El tercer punto es la relación de transformación. En este caso es muy importante si vamos a medir a través de un transformador, ya sea de tensión o de corriente, la relación de transformación que vamos a encontrar. El caso más típico es cuando utilizamos un analizador de redes para medir en alta tensión. En alta tensión normalmente medimos a través de un transformador de tensión, por ejemplo 6000 barra 110 y por tanto debemos introducir esa relación de transformación en el analizador de redes. De igual forma si medimos la corriente en alta tensión obviamente no vamos a poner las pinzas amperimétricas en una red de alta tensión sino que medimos a través de un transformador de corriente. Normalmente pues si es 400 barra 5 medimos en el secundario de ese transformador con una pinza de 5 amperios. Pero aunque utilizamos una pinza de 5 amperios debemos de introducir la relación del transformador que estamos empleando. En este caso pues sería por ejemplo 400 barra 5. Cuarto punto, muy importante respetar la polaridad de los transformadores de corriente ya que si ponemos las pinzas de corriente de forma invertida lo que haremos es invertir precisamente 180 grados el vector corriente. Por tanto a nivel de magnitud la corriente que estaremos midiendo es totalmente correcta pero el cálculo de potencias energías será totalmente erróneo debido a ese desfase. Para más detalles sobre cómo instalar un transformador de corrientes os dejo en el apartado de aquí de comentarios un link sobre otro vídeo donde explicó cómo instalar un transformador de corriente. Quinto punto, la secuencia de fases. Es muy importante respetar la secuencia de fases tanto en tensión como en corriente ya que si no respetamos esa misma secuencia de la tensión 1, tensión 2, tensión 3 podemos estar cometiendo un error en el cálculo de potencias y energías. Para poneros un ejemplo imaginaos que estamos midiendo un sistema trifásico donde tenemos la tensión de la línea 1, tensión de la línea 2, tensión de la línea 3 y el neutro. Por tanto las pinzas de corriente debemos de poner la pinza de corriente en la polaridad correcta en la línea 1, en la línea 2, línea 3 y si estamos viendo el neutro, el neutro también. ¿Qué sucedería si pusiéramos por ejemplo la medida de corriente en la fase 2 y la fase 2 en la fase 1? Estarían permutadas y por tanto el cálculo de potencias energías, repito, sería también incorrecto. Sexto, el periodo de registro al cual debes de estar midiendo. Es una pregunta muy frecuente que dices vale pero si tengo un analizador cuánto tiempo tengo estar midiendo. La respuesta es depende. Depende de lo que vayas a hacer o depende del tipo de estudio del cual estás utilizando un analizador de redes. No es lo mismo analizar a nivel energético una instalación que hacer un análisis para detectar perturbaciones de armónicos. Aquí el periodo de tiempo yo os diré que ha de ser suficientemente relevante para poder hacer un diagnóstico correcto, un análisis correcto de la instalación. Puede ser que si es una instalación que es muy constante, un consumo que no es nada variable o estás buscando unas perturbaciones armónicas puede ser que simplemente con un análisis de pocos minutos o un cuarto de día sea más que suficiente. En cambio si es una instalación que es más variable pues puede ser que el periodo de tiempo que necesitáis para registrar sea un día, una semana o incluso un mes. Séptimo, la frecuencia de muestreo. Aquí también dependerá de cómo sea la fluctuación del consumo de la instalación. Si es una instalación que tiene un consumo bastante estable o muy estable puedes utilizar una frecuencia de muestreo pues más alta, ya sean pues 10 minutos, 15 minutos o cada hora. En cambio, si es una instalación donde pueden tener unas fluctuaciones más rápidas o queremos ver el comportamiento que puede tener una instalación cuando conectas o desconectas una carga, aquí se debería utilizar una frecuencia de muestreo más pequeña, ya sea desde un segundo, dos segundos, cinco segundos, diez segundos, aquí ya depende lo que os permita vuestro analizador de redes, ya que si utilizáis una frecuencia de muestreo demasiado grande perderéis esa información de lo que ha sucedido en medio de ese periodo. Por eso es tan importante utilizar cuando vais a ver una instalación o el comportamiento que puede tener variaciones de carga, para ello es muy importante utilizar una frecuencia de muestreo lo más pequeña posible. Octavo, la temporalidad. Es muy importante preguntar a quien lleve la instalación o quien gestione la instalación cuál es el nivel de consumo que estamos teniendo en ese instante, ya que si no es una instalación que tiene un consumo muy estable a lo largo del año o a lo largo del tiempo, esa temporalidad puede comportar que tengamos un error a la hora de hacer nuestro análisis. Por ejemplo, imaginados el consumo, si vas a hacer un análisis, un estudio de consumos en un hotel de costa, no será el mismo el consumo que tienes en temporada punta en verano que en temporada baja en invierno. Eso puede condicionar mucho el resultado de, por ejemplo, un análisis energético. Por eso es muy importante que preguntéis cuál es el nivel de consumo que estás teniendo en esos instantes para tenerlo en cuenta en el posterior análisis que realizas a través de las mediciones. Noveno, la existencia o no de baterías de condensadores y de qué tipo son esas baterías en las mediciones, ya que la existencia o no de una batería de condensadores puede afectar a los resultados que estemos midiendo. Por ejemplo, a nivel, si vamos a hacer un estudio de compensación de energía reactiva y ya existe una batería que está compensando parte de la energía reactiva de la estación, nos estará falseando las mediciones y no sabremos hasta qué nivel la batería está compensando dicha potencia reactiva. O, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de armónicos, la presencia o no de una batería de condensadores puede presentar un efecto de resonancia el cual, si está conectada o no está conectada, puede determinar mucho los niveles de distorsión armónica presentes en la estación. Por tanto, si vais a hacer un estudio, por ejemplo, de la reactiva, es importante desconectar la batería y si vais a hacer un estudio de armónicos, una prueba que podéis hacer es simplemente medir la instalación con la batería conectada y con la batería desconectada para ver si hay una presencia de resonancia con la batería condensadores con los armónicos presentes en la instalación. Bien, décimo y último punto, aunque es bastante obvio, muchas veces me he encontrado con esta situación que es el de darle al botón de grabar. Aunque sea una obviedad, muchas veces me he encontrado la situación de gente que ha dejado un analizador de redes midiendo una instalación durante una semana, dos semanas, un mes y resulta que si lo ha conectado todo perfectamente, ha comprobado por varias secuencias, etcétera, pero se ha olvidado de darle al botón de grabar. Eso que significa que todo el trabajo que has dedicado o todo ese trabajo de medición a largo de una o varias semanas va directamente a la basura. Por tanto, aparte de revisar todos los puntos que hemos visto antes, es muy importante antes de dejar, antes de iros, revisar qué está el lanzador grabando. Bien, eso es todo. Ya sabéis, si tenéis cualquier consulta, cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog forneels.es. Hasta luego.